Conozca lo que está haciendo la autoridad que más trabaja por la gente de nuestra provincia, Monseñor Noel, el senador con la comunidad. Esta es la obra que realiza el senador Feliz Nova, de la provincia Monseñor Noel. Los municipios de Bonao, Piedra Blanca y Maimón, 2.500 becas universitarias en la Universidad de Tucatecí y URAC, 13.000 estudiantes. Muy bien, estábamos pensando que no íbamos a ser agraciados, pero el señor, aparte de que nos luchamos y nos reunimos, y al final lo pudimos lograr, o se pudo lograr prácticamente. Muy bien, muy bien, aparte de que Feliz Nova apoyó también el futuro alcalde, nos ayudó bastante, que con el apoyo de él se pudo lograr. Nos sentimos muy felices, porque ya logramos algo más, que estábamos luchando por ello, y le agradezco porque él da mucho apoyo a las mujeres, es muy bueno. Bueno, nos sentimos agradecidos de los trabajos que se están realizando en la provincia entera. Como podrá ver, estas calles estaban listas, preparadas para faltar desde el 2010, y no fue hasta ahora que, por gestiones del gobernador, el senador y el candidato al alcalde, Michael Genao, que se está haciendo realidad. Pienso que en el país hay pocos como él, en su trabajo, en su labor de día a día. Su trabajo de la beca a los estudiantes, la fiesta que le hace a la madre todos los años, el Día Internacional de la Mujer, y es un trabajador, no se para. Le agradezco infinitamente, nosotros como barrio, la Junta de Vecinos, barrio José Paulino, estamos súper agradecidos. La gracia infinita, lo apoyamos. Yo me siento muy bien, porque si acabo de estar con ese polvazo, esas cosas, pues imagínense cómo puedo estar feliz y agradecida con Michael Genao. Bueno, me siento muy contenta, porque ya no vamos a tener ese polvazo que teníamos en la casa, que no nos valía limpiar con el polvo, que ya no ha tirado esto aparto. Estamos muy agradecidos a Feli Nova. Feliz de la vida. Nada más tengamos que agradecerle a Michael Genao, a Feli Nova y a más nadie. ¿Por qué? Yo no conozco más a nadie, porque son los únicos que trabajan aquí. Aquí no hay más nadie. Bueno, yo me siento muy bien aquí en mi casa, porque yo le pedí eso al senador y a Marco. Estábamos juntos allí. Dice, no te apures que esa obra va, y ya esto está heavy. Mi por mi está, pues Feli Nova, el senador que siga ahí hablando. Nos sentimos regocijados. Es una buena labor, una buena obra. En estos momentos que queríamos el afectado, y hacía no sé cuántos años esperando esto. Feli Nova es un hombre trabajador, luchador, y queremos que siga. Cuatro más después hablamos. Yo me siento bien, contento. Todos nos sentimos bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos, la comunidad de Santa Rosa, ya que por lo menos, gracias a Dios, se está haciendo todo lo posible para ver nuestra calle arreglada, ya que teníamos más de ocho años en espera, con tanto polvo, tantas dificultades. Pero ya, gracias a Dios, que todo nos está saliendo bien. Ah, bueno, nos sentimos muy agradecidos de él, porque él ha sido un buen senador todo el tiempo, y ha trabajado por la provincia de Monseñor Novel. Ah, muy buen trabajo de Feli Nova también. Estamos muy agradecidos de él, porque Feli Nova es un senador muy humanitario. Satisfecho de este gobierno, me entiendes, de Danilo Medina, y el senador especialmente, el senador que ha hecho todo posible, y Michael Genal, futuro cíntico nuestro, que ha hecho todo posible para que Danilo le apruebe toda esta casa aquí en Monseñor Novel. ¿Qué es el senador del senador del senador? Maravilloso, así es el mejor senador que hemos tenido en todo el tiempo que hemos tenido el senador aquí en Monseñor Novel. El mejor senador, y fue un buen gobernador cuando fue gobernador también. Muy buena, muy buena, muy buena la gestión de Feli Nova. Que le agradece, estamos agradecidos de él. Y Feli Nova, cuatro años más. Bueno, ojalá siga, no cuatro años, todo lo que le quede. Yo soy pelelejita también. Bueno, ha trabajado y sigue trabajando, ha sido un senador que por lo menos se ha visto su obra. Mi nombre es Rudy López Sosa, presidente de la Junta de Vecinos, La Nueva Esperanza, y estamos muy contentos porque gracias al senador Feli Nova, no están afaltando las calles, donde los niños van a poder jugar mejor, donde no van a sufrir de enfermedades respiratorias a causa del polvo. Y estamos muy contentos, apoyamos esa decisión del señor presidente y de nuestro senador Feli Nova. Conozca lo que está haciendo la autoridad que más trabaja por la gente de nuestra provincia, Monseñor Noel, el senador con la comunidad. Monseñor Noel, el senador de la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos. Monseñor Noel, el senador de Vecinos, la Junta de Vecinos.